Bueno, el primer tema de las hojas que les entregué es el cuadrado de un binomio. Este, recordamos que es un binomio porque consta de dos términos, el x y el 5, el más 5. Y está elevado al cuadrado, por eso es el cuadrado de un binomio. Que esto es igual a multiplicar dos veces lo que está dentro de mis paréntesis. Una, dos. Y ya la hora de resolver sería multiplicar la x por la x, luego la x por el 5, luego el 5 por la x, luego el 5 por el 5 y sumar o restar términos en común. Pero hay una forma de hacerlo. Y aquí en el cuadro, en el primer cuadro, que tienen ahí en su hoja, dice, el cuadrado de un binomio se obtiene sumando el cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primer término? Este es el primer término. Y este es el segundo término. Entonces, se obtiene sumando el cuadrado del primer término, más el doble producto, o sea la multiplicación, el doble producto del primer término por el segundo término. Y al final sumándole también el cuadrado del segundo término. Este cuadrito hay que pasarlo a su libreta, por ahí ya lo tienen. ¿Sí? Es repaso esto. Se supone que ya lo saben hacer. Entonces, vamos a seguir los pasos. Decía, el cuadrado del primer término. X al cuadrado sería X cuadrado, más o menos el doble, lo voy a poner acá de este lado, aparte, el doble del primer término por el segundo término. ¿Sí? 2 por X, 2X. 2X por 5, sería 10X. ¿Qué signo tiene este? Más. Entonces, aquí pondría más 10X. Y el tercer paso sería el cuadrado del segundo término. 5 al cuadrado es 5 por 5. Sería 25. ¿Qué signo tiene? Pues positivo también. Y así sería el procedimiento. Hay que notar todo esto en su libreta. Voy a hacer uno de los ejercicios. Voy a buscar el que al momento esté un poquito más complicado, para que lo puedan, este, ustedes entender mejor. En este caso tengo uno que dice así. Menos 2X más 3X. Esto es elevado al cuadrado. Muy bien. Decía el procedimiento. El cuadrado del primer término. O sea, de menos 2X. Eso sería menos 2X por menos 2X. ¿Sí? Dos veces la base que sería el menos 2X. Primero hago los signos. Menos por menos da más. 2 por 2, da 4. Y X por X. X cuadrada. Ese sería el primer término del resultado. Más 4X cuadrado. Más 4X cuadrada o 4X cuadrada. Es lo mismo. Luego, más o menos el doble del primer término. Por ese primer término, menos 2X. Y aquí vamos a ver por qué decimos más o menos. Por el segundo término. Por el segundo término, que sería el 3Y. Entonces, multiplicamos primero los signos. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Ahora, estos 2 por 2, 4. Por 3, 12. Y tenemos X y Y. X y Y. Y ese sería nuestro segundo término. ¿Sí? Y el tercer término, ¿cómo se obtiene? Multiplicando, digo, elevando al cuadrado el segundo término. 3Y al cuadrado sería 3Y por 3Y. Sería 3 por 3, 9. Y por Y, Y cuadrada. ¿Qué significa este? Más. Entonces, vamos a ponerle más. No puedo dejarlo para decirlo. Más. Vamos a chicar aquí. 9Y al cuadrado. Y sería todo. ¿Sí? Hay que resolver los demás. Que tienen ahí en su hoja. Son 5. Les voy a mandar otro para que también lo agreguen ahí abajo. ¿Sí? Bueno, sería todo.